Al final qué mal le fue, al destino conmigo, qué mal me ha ido, qué mal me ha ido, al destino conmigo, es momento de darle una mano a la gente. Pety, hay túneles en montañas y no son subterráneos, muy bien, entonces fui correcto en mi expresión, en mi... ¡Hola! Hola, buenas tardes, Pety Nati. Buenas tardes, ¿quién es? Marcelo le habla. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Marcelo. Hola Marcelo, bienvenido. Agachado. Muchas gracias, Pety. ¿Necesita usted una mano, Marcelo? Sí, en realidad una mano, no, una gran mano, porque tengo una situación media complicada que, bueno, o sea, no me quedo otra que pedirle una mano a usted. ¡Qué ropebola que sos! Pero por favor, si no dijo nada, no dijo nada. ¡Me empezaste a romper las pelotas! Pero si no dijo nada, no dijo nada. Marcelo, ¿hace mucho que necesita una mano? Sí, como dice, hace un año. Un año. Un año, ¿ya? Ah, mierda. ¿De abril del año pasado? Sí, más o menos, sí. ¡Buah! Marcelo, ¿todo comenzó? Todo comenzó hace un año. Es que mandé... Yo tenía una camioneta, se me rompió el motor y la llevé a un taller. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Se te rompió la camioneta? Exacto, se me fundió la camioneta. ¿Se te fundió la camioneta? Se me fundió. ¿Pero qué pasó? ¿No hiciste el cambio de aceite? ¿Qué pasó? No, no, no. No sé, me subía y andaba nomás. No andaba. ¿No prende? Ahí prendió, ahí prendió. ¿Prendió? Marcelo. Uy, se quedó. ¿Se quedó? Hola. ¿Se quedó? Marcelo. Se te fundió la camioneta. Sí, se me fundió la camioneta. Sí. No, no me pregunte cómo, pero está. Yo me subía y andaba nomás, ¿no? Bueno, está muy bien. ¿Y? Y está, y la llevé a un taller que mi patrón llevaba en la camioneta de trabajar. Ah, bien, la llevaste a un taller porque el taller te lo recomendó tu patrón. Ahí está, ahí está mi patrón, sí. Bien, perfecto. Llévalo ahí al taller que te lo arreglan rápido. ¿Dónde está el auto? No sé dónde está el auto. Marcelo, ¿llevaste la camioneta ahí? Llevé la camioneta y mandé a que lo revisaran a ver qué tenía y se había fundido. ¿Te dijeron ellos que se fundió? Sí, sí, me dijeron que se fundió. Uy, Dios. Se fundió. Se fundió. Se fundió. Se fundió. Marcelo, ¿se te fundió la camioneta? Sí, y eso me dijeron, que la tira a la basura, yo también. Qué brutal, ¿eh? Ay, la polla. Che, ¿se le fundió a alguien la camioneta alguna vez? Ya va. Dale, entonces, Marcelo. Sí, está, y se fundió la camioneta, me dijeron el presupuesto y le dije que la arreglaron. Sí, sí. ¿Qué pasó? Claro. Sí. Y había un, me atendió un empleado del taller, el cual yo trataba con él todos los días. Ah, vos tratabas con el empleado todos los días. Claro, cada vez que precisaba de algo, me llamaba el empleado a mí y yo lo llevaba. Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué vos trabajás en un lugar que tiene que ver con un taller mecánico? No, no, yo no. Yo, o sea, me atendió el empleado y tenía mi número de teléfono y él me... Ah, cada vez que necesitaba algo de la camioneta. Claro, claro. Claro. O sea, te atendió el empleado y te dice yo, me voy a dedicar a full a la camioneta. Exactamente. Sí, perfecto. Y te llamaba y te decía, ¿qué te decía? Prefis de plata para arreglar tal cosa y yo lo llevaba. Y cada 15 días, más o menos, le llevaba plata. Bien, está bien. O sea, si querés que te arregle la camioneta. Y se te fundió, no sé, yo de mecánica no sé nada, pero me imagino que si una camioneta se te funde, tenés que cambiar un montón de cosas, no sé. Sí. Dale, ¿y Marcelo? ¿Qué pasó? Yo tampoco entiendo nada de camioneta, soy albañil, de camioneta de nada. Pero está, cada vez que me pedía plata le llevaba y llegué a juntar la suma de 47.000 pesos. ¿Le llevaste 47 palos? Exactamente, Pich. ¡Hay que tener plata! No, hay que elaborar... Marcelo, ¿le llevaste 47 lucas? ¡Hoy la pucha! ¿Al taller? Al taller, al empleado del dueño, como así, ¿no? Al mecánico que me estaba atendiendo. Bien, perfecto. ¿Y? Esperá, ¿eso es un taller de barrio o es un taller reconocido, importante? No, es un taller ahí, no es ni tan tan, ni muy, muy. Es un taller. Es un taller, perfecto. Bien. Vamos a ver dónde termina esto, ¿no? ¿Para dónde va? Ah, bien. La verdad es que... ¿Él te decía, traeme plata como un adelanto cada vez que ibas? Traeme, por ejemplo, traeme 10.000 pesos que tengo que mandar al rectificador. Ahí está, tengo que mandar... Ahí está, perfecto, al rectificador. Marcelo, vos le dabas la... A ver, cuando hay confianza, hay confianza. Claro, claro. Yo como la camioneta, la camioneta de mi patrón la tendía, la arreglaban ahí, yo tenía confianza. Sí. Y cada vez que vos le llevabas dinero, ¿te daba un recibo? Exactamente. Yo me dio, me dio tres boletas. Vamos todavía. Pero, eh, eh, impresas, este... Claro, con el nombre del taller, con la firma mía y la fecha que le entregué en la plata. Ah, bien. Me quedo tranquilo. Vamos todavía. Gracias, señor. Por ese lado no va, entonces. Entonces, Marcelo, ¿qué pasó? Mucho dinero. No sé por qué lado no va, porque a lo cual, a la fecha que estamos, todavía no tengo noticias de la camioneta. ¿Cómo que no tengo noticias de la camioneta? No, porque yo fui al taller a ver con el dueño del taller, resulta que el mecánico... Para vos, cuando vas al taller, ¿la ves la camioneta? ¿Está ahí? Sí, la veo todos los días. Estás por el lado del taller y está la camioneta ahí. Es más, pregunto por la camioneta. ¿Está ahí? Sí, está acá. Ah, qué noticia. Bueno, no está ahí. Pero, Marcelo, ¿hace un año que fundiste la camioneta y hace un año que está? Sí, hace un año que está y no me la arreglaron. Pero vos no le dabas dinero para... Sí, sí, escuchá, yo fui a reclamar al taller... Sí, hablaste con el dueño. Hablaste con el dueño, al final de cuentas fui, y con la molestia fui, hablé con el dueño... Sí. ...y el dueño me dijo que el mecánico no trabajaba más ahí. ¡Eh! Marcelo, ¿se fue el empleado? Sí, se fue, y en realidad lo cagó a los dos, a él y a mí. ¿Qué? Se llevó la plata. ¿Pero nunca le hizo nada a la camioneta? Nunca le hizo nada. Pero cuando vos... Atención. Cuando vos le llevabas dinero, ¿el tipo cuando se fue? ¿Al tiempo? ¿Se fue enseguida? Al tiempo se fue. Juntó a esa plata y se fue. ¿Y la camioneta? La camioneta está ahí. Yo fui a hablar con el mecánico... ¿Te vas a saludarle a la camioneta? Dale un beso. Sí, sí, la voy a saludar, tío. Este, voy a hablar con el dueño y me dijo que yo no había entregado nada de plata, por eso no le habían arreglado la camioneta. ¿Te acuerdas que te dije que tenía boleta? Pará, 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 pará. ¿El dueño te dijo, mirá, la camioneta está ahí, pero no empezamos porque vos no trajiste nada de dinero? Exactamente. No. ¿Qué? ¿Y vos qué le dijiste? Yo qué, yo qué dije, yo en mi casa tengo tres boletas, te las voy a traer. Y ahí le llevé la boleta. Sí, ¿y? Es más, para que veas que tengo confianza, le dije la boleta a él. ¿Cómo? ¿Qué animal? No, soy tremendo. ¡Pegatudo! ¡Ah, no, no, no! ¡Infeliz! Le dejaste, mirá, te la dejo, te la dejo para que veas. Para que veas, para que veas que yo tenía confianza desde ayer. Sí. También que a veces no se puede tener confianza en nadie, pero bueno, yo soy así, ¿qué va a ser? Y está, y así mismo me cagaron. No me dieron nada, hasta el día de hoy estoy esperando el camioneta. ¡Me cagaron! Pará, Marcelo. Marcelo, ¿cuánto hace que le llevaste, que tuviste esa charla y que le llevaste los recibos? Hace más o menos, por ejemplo, como seis meses, ¿sí? Más o menos. ¿El año pasado? El año pasado, Peti, el año pasado. ¿Te devolvió las facturas? No, las tiene él. No me devolvió nada. ¡Oh, la pucha! Pará, acá tiene que entrar a actuar tu patrón, que fue el que te recomendó el taller. ¿Qué dice tu patrón? Y nada, el patrón dice que reclame. ¿Qué, cómo? El patrón dice que reclame. Pero, ¿y no te ayuda para hablar con el dueño a vos? Y sí, fuimos cantidad de veces, le digo que la semana que viene, que la semana que viene, que la semana que viene, y nada. No, no, no. ¿Vale que voy a hablar con barrera o no? ¿Me pones una manito con barrera? ¿Querés que llamemos a Balbi también? Sí, a Balbi yo soy nacional, voy a la Balbi y ya lo mismo igual. A tal altura ya no es lo mismo. No te puedo creer. Marcelo, pero, ¿y queda cerca el taller de tu trabajo, de tu casa? Sí, el taller queda cerca de mi casa, me paso todos los días por la puerta del taller. Bien. ¿Y pero no te volviste insoportable llamar? Sí, la semana pasada, más te digo, mirá, la semana pasada me mandé una mentirita, agarré a mi patrón y a un compañero de trabajo mío. Sí. Fui al taller y le dije en qué estaba la camioneta porque yo la iba a vender a él. Ah, claro, claro. Y tuve que mentir, no me quedaba otra. Y el mozo me dijo que, supuestamente, que para el viernes estaba pronta. ¿Para el viernes está pronta? Sí. ¿Y? Y hoy es un efectivo. ¿Con quién estás, Marcelo? ¿Quién es? Acá, con mi sobrina, un amigo y mi hijo chico. ¿Esto es así, Marcelo? ¿Vos jurás que esto es así? Sí, claro que es así. Sí, mirá, y cantidad de gente que tengo que, gracias a Dios, tengo de testigo. Marcelo, es más, no sabes la cantidad de mensajes que han caído. Sí, me imagino. De gente que también le pasa cosas muy parecidas a vos. Con los autos, con las camionetas, con los talleres. Yo soy del bañil y mire que dicen que somos todos iguales, pero nosotros no somos todos iguales. Marcelo, ¿a quién hay que llamar? Y al señor Tullio. ¿Qué es el... Tullio? Sí, Tullio. ¿Te acordás de la mano de Brasil? ¿Qué? No, no, se llama igual, Tullio. Se llama igual, la mano de Tullio. ¿Te acordás cuando hicieron la mano? Sí. Sí. La mano de Tullio, bueno, ahí estaba la mano de Tullio. Tullio. Hay que llamar a Tullio. Pará. Eh, el empleado... El empleado te llamaba cuando te llamaba y pedía dinero. Te llamaba... Desde el empleado. ¿Eh? Me llamaba el empleado. ¿Desde su celular te llamaba? No, desde el taller. Desde el taller. ¿Y no, y el empleado no apareció? No, el empleado no trabaja más en el taller. Bueno, pero el dueño no lo llama, no, no... No, el dueño nada. El dueño dice que también le pasó lo mismo a él, que le pasó con otros autos lo mismo. ¿Llamaste a la policía? Qué tremendo, ¿eh? Cómo hay gente tránsfuga, ¿eh? Sí. Sí, sí. Marcelo, ¿hay que llamar a la policía? ¿A la policía? ¿Para qué? Con todo el bolonqui que hay. Jodete, te va a decir. Marcelo, ¿hay que llamar a Tullio? ¿Para qué? Sí, para que me diga algo de camioneta. Que no me diga la semana que viene. Que me diga de una vez. ¿Cuándo me la va a dar? Quiero mi camioneta, ¿no? Exactamente. A ver, repetí. Quiero mi camioneta. Quiero mi camioneta. No, 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 pero lo tenés que decir en un tono así más... Convencido. Claro, adelante. Yo ya no estoy ni convencido porque lo veo cada vez que lo veo me miente, Pequi. Entonces no me convence, ya me voy solo. Yo ni me pregunto. Adelante, dale. Un, dos, tres. Quiero mi camioneta. Ahí mejoraste un poco, pero... Yo creo que tiene que ser así muy... Una aseveración muy drástica, ¿no? Sí, más fuerte. A ver. Escuchame, señor Tulio, quiero mi camioneta. Ahí podría andar, pero... Con huevo. Con huevo, con huevo. Marcelo, hay que llamar a Tulio porque vos querés tu camioneta. Sí, quiero mi camioneta. Marcelo, vos te haces responsable de todo lo que dijiste y de lo que va a pasar. Sí, yo me voy a responder. ¡Se lo vamos a llamar a Tulio! Malos pensamientos. Días como hoy, yo lo que siento es malos pensamientos. Aprendamos sobre las profesiones. A ver. Hoy vamos a aprender sobre los mecánicos. Los mecánicos. Los mecánicos arreglan los carros que están malos. Y también pueden cambiar las llantas viejas por nuevas. Sí, es cierto. Usan herramientas para que queden como nuevos. Aquí está el problema. ¿Dónde? Ahora revisaremos el aceite. Bueno, te van a revisar el aceite. Bueno, el aceite está perfectamente. Está bien, por suerte. Te quiero meter el dedo en el trastástico. Esto ha acontecido. Vamos, aprendemos, sobramos. Vamos, vamos. ¿Tenemos el celular de Tulio? Dos. Maravilloso. Vamos al celular primero. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Bienvenido al buzón de voz claro de Tulio. ¡Ahí vamos! ¡Chumaja! Bienvenido al buzón de voz claro de... Está apagado. Julio Oliveira. ¿Qué hacemos? ¿Vamos de nuevo o no? Vamos de nuevo al celular, a ver. Porque capaz que, viste, a veces pasa, ¿no? ¡Chumaja! Bienvenido al buzón de voz claro. ¡Dramático en la caja! ¿Mis o no? Julio Oliveira. ¡Ahora va a estar bien! Bienvenido al buzón de voz claro de... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 El taller, son las 7 y 5 Y el lunes antes del primero de mayo Hola Sí, hola, buenas tardes Con el señor Tulio, por favor Fulvio ¿Cómo? Fulvio Sí Sí, con él habla Ah, ¿qué tal, señor? Usted es el dueño del taller Eh, sí, digamos Ah, bueno, muy bien ¿Ya cierra o tiene abierto...? Mañana no abre, ¿no? No, mañana no, querido Está bien, está bien, perfecto Fulvio me dijo, perdóneme que yo tenía mal anotado el nombre ¿Cómo me dijo su nombre, perdón? Fulvio, sí Fulvio, bien, perfecto Señor Fulvio, le habla a Petinati de malos pensamientos ¿Cómo le va? ¿Petinati? ¡Claro! ¿Cómo está, Fulvio? ¿Está en la... ¿Está debajo de un auto? Fulvio Fulmine ¿Qué? Fulvio ¡Hola, pucha! ¡Fulvio! 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 Se cortó No, anda Bienvenido al correo de voz y fax de Antel Por favor, deje un mensaje después del tono No ¿Qué pasó con Fulvio? Yo quiero uno Chiquito uno que sea Esperanza ¿Qué parece? Coche viejo Coche viejo Porque en el lugar donde vivo Aquí todos pueden comer Ya basta ver las vitrinas Atendí, Fulvio La mala suerte me... Dale, que tenemos que esperar por la camioneta Bienvenido al correo de voz y fax de Antel Para ver a mis hijos con vergüenza de mí Para ver a los vecinos a reírse de mí Yo siento rabia del mundo Siento rabia de mí Siento rabia de todo lo que no puedo tener Coche viejo Coche viejo Porque para adornar la inmundicia De lo que vine a nacer Arrastro zapatos rotos Arrastro esta inmensa cruz La mala suerte me quito Y entonces van a saber Hola Sí, buenas tardes, señor Buenas tardes ¿El señor Fulvio? No, no habla él Ah, recién este... Recién estaba hablando con él ¿Me podría pasar, por favor? No, él acaba de salir No puedo creerlo ¿Y quién habla ahí? ¿Eh? ¿Y quién habla? ¿Quién es? Ah, un conocido ¿Un conocido de qué, carajo? Y digo, ¿un conocido de qué? Eh, conocido, muy íntimo Bueno, páseme con Fulvio Porque vamos a tener un problema, eh ¿Qué problema? Eh, pero si usted no es Fulvio No se lo voy a contar a usted ¡Atendé, Julio! Hola Hola Bueno, vamos a prenderle fuego el taller ¿Boludo? Sí ¿Bobo? Ah, cortaste A ver, ahí vamos Dos Cinco Uno Uno Suena otra vez Coche viejo porque en el lugar donde vivo Ni todos pueden comer Ya basta ver las vitrinas Cosas que nunca tendré La mala suerte me quito Y entonces van a saber Bienvenido al correo de voz y fax de Antel Yo siento rabia del mundo Siento rabia de mí Siento rabia de todo lo que no puedo tener Coche viejo Coche viejo Coche viejo porque para adornar la inmundicia De donde vine a nacer Arrastro zapatos rotos Arrastro esta inmensa cruz La mala suerte me quito Y entonces van a saber Coche viejo porque en el lugar donde vivo Ni todos pueden comer Pulvio Pulvio Garca La mala suerte me quito Y entonces van a saber Todo por ese viejo de Nier Para ver a mis hijos con vergüenza de mí Para ver los vecinos a reírse de mí Yo siento rabia del mundo Siento rabia de mí Siento rabia de todo lo que no puedo tener Yo siento rabia del mundo Siento rabia de mí Bienvenido al... Marcelo, ¿estás ahí? Sí, bienvenido Marcelo, ¿lo escuchaste al dueño? Sí, ¿lo escuché? Claro que lo escuché Un fenómeno, ¿eh? Sí, es un crack, ¿viste? Que te digo que no te miento Che, qué lindo lugar Donde llevaste la camioneta Sí, la verdad ¿Qué hacemos? Yo qué sé ¿Qué hacer? Seguiré esperando En la que más ¿Vamos a llamar de nuevo? Bueno, dale, chame Me imagino que seguís pagando patentes Seguís pagando todo lo que tenés que pagar En cualquier momento me va a pagar un hotel Porque mi mujer me va a correr en mi casa Claro, o sea Lo peor que te puede pasar en situaciones como esta No es que el dueño del taller no te atienda O no tenga la camioneta Es tu mujer que siempre la tenés ahí detrás de la oreja Con toda razón Pidiéndote que actúes, ¿no? Sí, lógico Y aparte Uno es un trabajador Y la plata Tenés que pagar No sobra Y aparte Una camioneta Vas a tener que tener otro camión Otro auto Es una locura Eso es Bueno Marcelo Vamos a llamar de nuevo A Fulvio Al celular Bien Dale, Peti Capaz que Fulvio También tenía Una historia media oscurita De sentimental Y se pensó Que era una historia media oscurita Sentimentalmente hablando Pero ahora que sabe Que es un tema de taller Capaz que nos atiende ¿Será eso, Marcelo? Capaz Yo hablé con él Y yo hablé de nuevo O sea, no me quiero que tampoco No va nada con enlojarme Y ir a no hablar con el taller Porque, digo Tengo una familia Y estoy yo también, ¿no? Te calienta la situación Que tampoco te atienda Y te diga Bueno, sí, mirá No me llame más O yo otra cajita Ahí vamos Ahí vamos Bienvenido al buzón de voz claro De Muy bien Marcelo 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 Tiene dos teléfonos ¿Tiene dos teléfonos? Tiene dos celulares Y ninguno se atiende Bien Tiene dos celulares Atención Tallerita que tiene dos celulares Tallerita que tiene dos celulares ¡Garca! Vos nos pasaste uno, Marcelo, ¿verdad? Yo tenía el que me dio él Bueno, nosotros conseguimos otro Vamos todavía Tremendo, ¿eh? Marcelo, una vez más vamos a llamarlo Vas al taller Vale, dale Al taller, dale, al taller Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí que solo Tocaría tus pies Si empañamos los pies Está bien Ahora hace calor Suena bastante bien Te juré por mi amor Vamos a pasar mejor Ahora hace calor Suena bastante bien Bienvenido al correo de voz y fax de Antel Marcelo Por favor, deje un mensaje después Marcelo, déjale el mensaje Para terminar corte O presione uno para más opciones Bueno, Julio Te hablo Marcelo El dueño de la camioneta De Aijasu Y espero que No sé, que me dé alguna noticia De la camioneta Porque estoy esperando Ya pasó El año pasado Pasaron seis meses Pasó un año Pasó la semana Y todavía no hay nada Yo El lunes o el martes Pasé por ahí Me dijiste que El viernes me la hacía Y hasta ahora Estoy esperando Y ahora el miércoles O el jueves Voy a pasar por el taller De la nueva Quiero la camioneta Quiero que me dé la camioneta Aunque sea me la de desarmada Igual me la traigo empujándola Pero que me la dé igual Quiero la camioneta Y quiero la camioneta Repito Repito de nuevo Quiero mi camioneta Vamos de paseo No 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 Andá caminando Si querés Porque llevo torta Dios mío Es malos pensamientos Peti Decí dónde es el taller Y el teléfono Soy mecánico Que me la traiga Que se lo arregle al toque Qué mal taller Peti Con ubicación y todo Es malos pensamientos Escrachemos al taller Nos vamos Feliz día de los trabajadores Para todos Que tengas buen fin de semana No, que fin de semana Vinimos hoy a laburar No hicimos ningún programa Ficto Como el consejo de ministros Feliz día de los trabajadores Para todos los trabajadores Y recordemos Que ayer Asesinaron A un chico de 21 años Trabajador Por defender A la limpiadora Del lugar Según estaba leyendo Un informe Que se puso nerviosa Y la iban a matar El pibe se puso adelante Y lo mataron a él Alguien Tiene que hacerse responsable La engrambadora Red Lit Heavy Duty Para trabajar El pibe se puso alrededor De la limpiadora